Y hace unos momentos le damos a conocer la nota principal del diario El Universal con respecto a que algunos funcionarios públicos buscaban amparos para que no se les redujera el salario. Después de esta conferencia mañanera que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le cuestionaba sobre esta situación de los amparos. Y él respondía para aquellos funcionarios que no estén de acuerdo con la reducción de su salario, pues que se vayan a trabajar al sector privado. Allí sí van a poder recibir lo que ellos quieran. Es la respuesta que les da a estos amparos que se están buscando. Además, dijo que impulsará también una iniciativa para que aquellas personas que bajen poco, que ganen poco, puedan ganar un poco más. Y con respecto a que los servidores públicos que tengan más, que ganen varias cantidad, una cantidad alta en el salario y que sobrepasen el salario mínimo, se les va a reducir el 40% como lo hace él en estos momentos, porque recordará que no va a ganar mucho, que se va a reducir el 40% de su salario. Es la información que ha dado a conocer el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su conferencia mañanera.